Hola amigos, hoy hablaremos sobre algunas opciones de cómo usar DreamFood en un servicio de iglesia o en alguna presentación y además te mostraré cómo sacar el sonido de tu iPad y mandarlo al sistema de sonido del auditorio o el lugar donde vayas a estar tocando Bueno, vamos a comenzar viendo las dos cosas que necesitamos para sacar el sonido de nuestro iPad y mandarlo a la consola de sonido del lugar Lo primero es un cable como estos con un extremo de un octavo y el otro extremo de un cuarto, es un cable jack Lo segundo sería esta caja, mejor conocida como caja directa o también conocida como DI Box Esas son las dos cosas que necesitamos Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar? Bueno, muy sencillo, lo primero es conectar el extremo jack de un octavo a la salida del iPad Y finalmente, nuestros cables de un cuarto irían en las entradas de la caja directa Y así de sencillo En este caso es una caja estéreo, pero también existen cajas mono En ese caso solo utilizarías un cable Y finalmente, aquí en las salidas de la caja directa Iría un cable XLR El cual va directamente a la consola o al sistema de sonido del lugar Bueno, ahora hablemos de tres formas en las cuales podrías utilizar DreamFood en un servicio de iglesia o en una presentación La primera sería, al momento de tocar una canción completa, puedes utilizar DreamFood para llenar tu sonido y crear una atmósfera Por ejemplo, yo en el video anterior les mostré al tocar mi guitarra cómo utilizaba DreamFood Entonces, este es un claro ejemplo de cómo utilizar DreamFood mientras tocas una canción y llenar más tu sonido También hay bastantes ejemplos aquí en el canal Pueden ver los diferentes covers que tenemos en el canal Y ahí se muestra claramente cómo estamos utilizando DreamFood para tocar toda una canción completa La segunda opción podría ser, al momento de hacer una transición, cuando terminan una canción y van a pasar a la otra A veces queda un espacio, entonces lo que pueden hacer, en este caso, usando la modalidad de Jam Pueden crear acordes de quinta Por ejemplo, tengo do, re, mi, fa, sol, así Y entonces, los acordes de quinta es importante Nos permiten jugar con las transiciones Porque no importa la tonalidad en la que estés tocando, ya sea mayor o menor El acorde de quinta te va a servir para las dos Entonces, por ejemplo, si estamos tocando algo sobre do y termina la canción Yo puedo dejar simplemente sonando ahí algo sobre do ¿Se dan cuenta? Hasta que decide entrar toda la banda o el pianista o quien sea que va a empezar la siguiente canción Y después, pues ya, lo quitas, ¿no? Y finalmente, la tercera opción Esto ya sería más enfocado específicamente en un servicio de iglesia Es al momento de que alguien esté predicando o en una charla Hay predicadores que les gusta que en el fondo se esté tocando algo de música Lo que puedes hacer es igual tocar una canción en el fondo, en la modalidad de Song O en la modalidad de Jam Igual puedes crearte algunos acordes Y dejar que suene, ¿no? Es un ejemplo, pero pueden ser diferentes tonalidades Esto lo que nos permite, pues es que a veces se extienden mucho las predicas o las charlas que están dando Pueden ser hasta de una hora a dos horas Entonces, puedes ser cansado especialmente para un pianista O hasta para un guitarista Entonces, una forma muy sencilla de estar teniendo una música en el fondo Pero de la cual tú tienes control, pues es utilizando Dreamfoot Bueno amigos, espero que este video les haya sido de mucha ayuda Aquí abajito en los comentarios, por favor, es muy importante que nos digan ¿Qué es lo que les gustaría ver en el canal? De esa forma sabemos que el contenido que estemos trayendo Les va a servir a ustedes y lo van a aprovechar al máximo Mientras tanto yo me despido y espero verlos en otro video